Un lugar que se llama Hiperespacio, ustedes van a poder visitar una exposición de fotografías que se llama Exploraciones y la artista es Mariela Murdocco, con quien voy a conversar y algunos de los temas que ella trata en sus fotografías, en su arte, es por ejemplo la ilegalidad, el racismo, entre otras cosas. Mariela, muchísimas gracias. En las fotos que van a ver ahora, que se llaman Mental Incarceration, Incarcelamiento Mental, van a ver que estoy atada con unas cadenas. Es precisamente para expresar no solo mi dolor, sino el dolor de todos los inmigrantes que sufrimos. Ahora Estados Unidos está viviendo una inmigración muy penosa en todos lados del país y están en las calles y es un problema gigante. Porque te preocupás también por el cambio climático. Sí, exacto. El consumo de plástico es un problema muy grave que tenemos en todo el mundo y principalmente en Estados Unidos. Se tiran 9 millones de toneladas de plástico en el océano, un modo de protesta y un modo de concientizar. Estoy en una bañera, estoy tratando de nadar entre el plástico. Ustedes tienen estas dos salas para visitar, para conocer todas estas fotografías, esta exposición. También hay otra salita que se la vamos a dejar de tarea para que vengan y la vean, porque también tiene fotografías que quieren decir cosas. Bueno, los espero y por supuesto un saludo súper especial a toda la audiencia de Canal 5. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Qué güey! ¡Suscríbete al canal!